¿Qué significa transformar nuestra vida? Pensamos que transformar nuestra vida implica algo muy complicado, cuando en realidad es sencillo. Requiere determinación, constancia y mucha perseverancia. Y para esto, el realizar tus mantras a conciencia es una práctica mágica que va a cambiar tu ser y tu vida. ¿Por qué? Porque el cambio proviene desde la raíz de tu forma de pensar, cuando cambias la manera en la que te ves a ti mismo y percibes cada experiencia. La diferencia de un mantra, un decreto y una afirmación es que el decreto siempre empieza con yo soy. Yo soy es la conciencia universal, es la divinidad, es Dios mismo en ti. Y cuando pronuncias yo soy, cualquier palabra que pones después desata la fuerza de tu interior. Desde luego cuando lo haces con fe y a conciencia. Por ejemplo, yo soy éxito, yo soy felicidad, es un decreto. Yo soy Dios en mí que me brinda felicidad y éxito. La afirmación puede ser cualquier diálogo interno que te afirme tu estado emocional. Me siento feliz, agradecido y pleno con la vida. Esta es una afirmación que te puede ayudar a cambiar un estado de angustia y de tristeza a un estado de amor y de armonía. Siempre y cuando detectes el mal pensamiento, utilices tu afirmación, sustituyas lo negativo por lo positivo, automáticamente vas a pensar de forma más elevada y te vas a sentir mejor. Un mantra es un decreto o una afirmación con un poco más de texto. Es decir, quizás un poco más largo como parecido a una oración. Acuérdate que la oración te la haces a ti mismo para despertar esta fuerza, esta divinidad, esta sabiduría que tienes en ti. Que entre más lo afirmes en tu mente y sustituyes el programa negativo, obsoleto, que te hace sentirte mal, miserable, angustiada, triste por algo positivo, entonces vas a elevar y despertar tu energía. Por lo regular existen malas. Las malas es parecido a un rosario que está lleno de bolitas de piedras de cuarzos. Muchas veces las malas son de 50 o de 100 piedritas. Muchas veces las utilizan para llevar como un seguimiento de cuántos mantras haces al día. Sin embargo, no es necesario. Todo está en tu mente. Puedes realizar estos mantras solamente cuando tú detectes ese mal pensamiento. Hoy te comparto dos de mis favoritos mantras para que los apuntes en tu celular, en un papel, te los graves de memoria, pero cuando los decretes y los afirmes, hazlos a conciencia. Asimila cada palabra, integra cada palabra en tu mente. Realiza este diálogo interno positivo contigo mismo hasta que logres percibir la experiencia de manera extraordinaria, milagrosa, feliz, siendo agradecido y pleno con tu existencia. Acuérdate que jamás vas a controlar las experiencias ni las circunstancias, ni tampoco a los demás. Todo está en ti. Es un trabajo interno que solo tú puedes realizar. Entonces, anota estos mantras que me parecen maravillosos. Recibo la abundancia. Abro mi corazón al amor. Agradezco el éxito que llega a mi vida. Repítelo a conciencia. Asimila que cuando dices recibo la abundancia, quiere decir que recibo la armonía del momento presente. Abro mi corazón al amor. Quiere decir que eres capaz de perdonar, de ser compasivo, de respetar el estado de ánimo de otros y de ti mismo. Agradezco el éxito que llega a mi vida. ¿Qué es el éxito? La salud, el bienestar, la paz interior. Otro mantra maravilloso cuando te sientas con algún malestar decaído. Puedes afirmar, me siento agradecido y feliz conmigo mismo. Mi cuerpo manifiesta salud perfecta. Soy amor, armonía y bienestar. Cuando afirmes, me siento agradecido y feliz conmigo mismo, te sientes feliz contigo mismo por el momento presente. Porque respiras, porque tienes vida, porque eres capaz de percibir las cosas más simples y más sencillas de la existencia. Cuando dices, mi cuerpo manifiesta salud perfecta. Soy amor, armonía y bienestar. Pudiera ser que ahorita tengas cualquier enfermedad o malestar. Pero decreta lo contrario. Y no quiere decir que te estés engañando. Quiere decir que estás reconociendo, aceptando que hay una energía y una divinidad perfecta. universal que está en ti y que al decretarlo estás manifestando, expresando y transmitiendo en cada célula de tu cuerpo. Realiza estos mantras a conciencia, con fe. Asimila cada palabra y verás que el diálogo interno contigo mismo va a mejorar. Final de cuentas, todos estamos aquí para mejorar esta relación con nosotros mismos, para aprender a convivir, para manejar nuestra mente, para generar paz, amor y armonía en nuestra existencia independientemente de las circunstancias. Es una práctica sencilla, pero mágica. Realiza tus mantras a conciencia en el momento que amaneces durante todo el día y da gracias al final de cada uno de tus días. Verás que esta práctica va a cambiar tu ser y tu vida. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Todos los lunes siempre subo un decreto para que toda la comunidad de Ser Tú decretemos en conjunto. Te invito a bajar la aplicación de Ser Tú, donde encontrarás muchos cursos, talleres, meditaciones en vivo. Te mando todo mi amor, mi cariño y un abrazo que traspase la pantalla. Nos vemos próximamente.